El objetivo de Participación Ciudadana es prevenir. Somos una unidad preventiva y precisamente la misión que tenemos es estar en contacto directo con todos los colectivos vulnerables. Educarlos en conocimiento, en valores, en prevención, todo pasa por el colegio. Por eso Participación Ciudadana está en el colegio. Creo que el programa Stay Healthy ayuda a los adolescentes a tener acceso a buena información en relación a temas que afectan su calidad de vida y sus actividades cotidianas. El objetivo que persigue la temática de adicciones a sustancias de Stay Healthy es que los chavales conozcan lo que es ser consumidor de sustancias, lo que es una adicción, que conozcan cuáles son las sustancias pasibles de volverlos adictos y las consecuencias en su organismo y a nivel social del consumo. Creo que lo más innovador de esta metodología es, sobre todo, aunar el punto de vista médico y el policial y, de esa manera, saber un poco las consecuencias en los dos ámbitos del consumo de drogas. La huella que les puede dejar en los adolescentes esta dinámica es que tienen el poder de decidir cuándo, cómo y con quién se relacionan para intentar evitar caer en el abuso de sustancias. Hasta la próxima